La información en Mapuchito Noticias habla de dos siniestros viales en la zona de San Antonio Oeste, de acuerdo a lo que publica el diario Noticias Net. Las primeras horas de esta jornada de feriado largo comenzaron con dos siniestros viales con fuertes magnitudes, dice el diario. Esto ocurrió en la ruta provincial 2 a la altura de San Antonio Oeste. El primer vuelco ocurrió entre la 1 y la 1.30 sobre el kilómetro 44 y el otro a las 2.30 en el kilómetro 27. El primer incidente fue cerca del ingreso a la salina del Guaricho, donde un hombre de 37 años perdió el control de su vehículo, un Volkswagen Golf. Tanto él como su pareja de 34 años sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al hospital Aníbal Serra. En este caso se dirigían hacia las grutas. En el lugar trabajaron bomberos, personal de salud y el cuerpo de seguridad vial de San Antonio Oeste. Precisamente, mientras los bomberos estaban con sus labores en ese lugar, recibieron el alerta de otro vuelco, más a una distancia cercana a El Solito. Una pareja de Puerto Madryn y un bebé viajaban en un Volkswagen Golf Tren cuando el hombre al volante perdió el dominio y terminó con el coche a los tumbos. En este caso iban hacia el Alto Valle Río Negrino. Todos fueron derivados al hospital de San Antonio Oeste con lesiones leves. Repito, esta es información que publica el diario Noticias Net, donde da cuenta de dos siniestros viales en el inicio de este feriado.